Así surgió el flechazo entre Amaya y Alfred en Operación Triunfo, la bonita historia de amor que dará la vuelta al mundo. El concursante catalán confesó en la Academia de OT 2017 que ya sentía algo por la de Pamplona en la primera gala del programa. El amor siempre gana, reivindicó el jurado de Operación Triunfo tras conocer el veredicto en boca de Manel Navarro, el último representante de España en Eurovisión. Y no podía estar más en lo cierto. Amaya y Alfred no solo pasearán su química por Lisboa, en una singular apuesta por sorprender en el certamen europeo, sino que se llevan algo más que lecciones profesionales de su paso por la Academia de OT 2017. Esta semana, Alfred sorprendió a Amaya reconociendo que le había gustado su primera gala en OT 2017, esa en la que la de Pamplona fue propuesta por el jurado para abandonar Operación Triunfo. Por suerte no fue así, y ahora es una de las favoritas para ganar el concurso de TVE. Asombrada, la concursante le preguntó a su novio, ¿te gustó la canción? Y él, ni corto ni perezoso, se declaró, me gustabas tú. En serio ya te gustaba. Lejos queda ya ese momento, y también sus sonoros besos a escondidas. Una historia de amor torpe y natural, simpática, de la que los espectadores de OT 2017 han sido testigos, primero curioso, y más tarde de pleno derecho. A los profesores de Operación Triunfo nunca se les escapó la química de la pareja, pero no incitaban nada, sabedores de que lo más bonito es que saliese solo. Y la semana pasada, en una clase de los yaabis en la que practicaban su segundo dúo en OT 2017, se dedica a Hornambos una es bonitas palabras. Me gusta cuando te hago bromas, te picas y a los tres segundos se te pasa y nos damos un abrazo, le decía Alfred. Ella, tímida, siempre con dificultades para expresarse con palabras, le contestó, es que, me gusta un montón todo. Me gusta cuando a veces no me haces tanto caso y entonces me gustas más, me gusta que me hagas caso aunque no te interese. El catalán no dudó entonces de abrir la posibilidad a continuar con su bonita historia de amor fuera de Operación Triunfo, siento que tengo un montón de ganas de salir contigo fuera, quiero recorrerme todas las calles de Barcelona contigo porque esto se me queda un poco pequeño y no sé, tengo ganas de vivir cosas nuevas que no sean tanto de música, ver otras cosas que nos gusten a los dos, a lo que una ilusionada Amaya respondía, yo siento lo mismo, tengo ganas de salir y tengo miedo de salir y que no sea lo mismo que aquí, porque al final tú eres de Barcelona y yo soy de Pamplona, pero espero que sí. Los momentos que más me gustan contigo son los pequeños momentos que son súper bonitos y al final las pequeñas cosas son las mejores, terminaba diciendo el concursante de OT 2017. Pero esas declaraciones no han dejado de crecer. De hecho, la semana pasada, ante el clamor del público, sellaron su dúo con un beso en público sobre el plató, el primero en plató. Un broche de oro que repitieron al repetir, tu canción, en la gala de este lunes de Operación Triunfo. Se hizo justicia y los espectadores premiaron su romántica historia de amor, enviando la propuesta de Amaya y Alfred a representar a España en Eurovisión 2018. Gracias por ver el video.